¡Suscríbete al canal! 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 En el amor todo se empezará, tú no tendrás que se informar, tú no te amas y necesitarás ayudarte, se jode tu encendida de hacerse. Tu mensuelos, tu mensuelos, tu de mi corazón, tu mensuelos, 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 tu mensuel ¡Suscríbete al canal! 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 El mentiroso es el hombre, es mentiroso Si es mentiroso es el hombre, es mentiroso Es mentiroso es el hombre, es mentiroso Yo creo que sí, yo creo que sí Los chicos que están bailando no son mentirosos Una tiene que aprender a mirar muy bien la cosa Y una tiene que aprender a mirar muy bien la cosa Y no te dejes engañar por amor a todo de losa No te dejes engañar por amor a todo de losa Que si te quiero te dice que tú eres todo, no te habla Que me perdone te dice que no, que no, que no Para esperar, para hablar de más Para hablar que se une con el río y el mar ¿Quién dice? El mentiroso es el hombre, es mentiroso El mentiroso es el hombre, es mentiroso Es mentiroso es el hombre, es mentiroso Es mentiroso es el hombre, es mentiroso Si no quieres que te diga un mentiroso De que hagas sin ti De que hagas sin ti ¡Ay Dios mío! ¡Sí, sí, sí! Sí, sí, sí Y si el hombre mentiroso se le reconoce porque siempre usa pantalones Que así me quieres, así me muere, te acepto Y yo diría que no me vuelvo a hacer Que si te quiero te dice que tú eres todo, no te habla Que el hombre te dice que no, que no, que no Para esperar, para hablar de más Para que se une con el río y con el mar Y dice Es mentiroso es el hombre, es mentiroso Es mentiroso es el hombre, es mentiroso Que si me quieres, que si te muere, que la perdoné, que no lo vuelvo a hacer Es mentiroso es el hombre, es mentiroso Es mentiroso es el hombre, es mentiroso Que si me quieres, que no soy tu voz, que le perdoné, que no lo vuelvo a hacer Y la hueltecita, redondita, solcita, cobia, soca de linda Y a ver, ¿dónde es ese mentiroso? Señánalo, señánalo ¿Dónde es ese mentiroso? Señánalo, señánalo Con confianza, vamos a ver, ahí está ¡Ay, ay, ay! Pero qué rico señor Venga, te recito, sigue la línea Somos ¡Vamos! ¡Vamos! Ay, ay, te recito, sigue la línea Originales Desde Chimbota para todo el perú Venga, tal estilo y seguida está bien Se incalcó Derramo los 52 años ¡Yi! 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 Ay, ay